Una sorpresa se llevó la ministra Silvia Costaín cuando a su paso por el recorrido de la feria se encontró con una mujer que le robó no sólo su atención, sino también se robó el show del público. Se trataba de Victoria, una mujer virtual que con toda la frescura del caso logró sentar a la ministra para entrevistarla. Victoria, una creación de la tecnología, planteó interesantes preguntas que la ministra respondió con total tranquilidad. Me fue muy bien, Victoria es un amor y además me tenía un café delicioso y tuvimos una oportunidad de hablar sobre los temas de transformación digital, de programación para niños y niñas, de todas las oportunidades para aprender temas relacionados con la cuarta revolución industrial. Así, en medio de un café, las dos sostuvieron un agradable diálogo que no dejó de tener preguntas que pusieron en aprietos a la ministra. Pues cuando me preguntó que si tenía algún consejo, yo la verdad es que no soy muy buena para los consejos. Quiero antes de ellos hacer una invitación muy especial a las niñas, a las mujeres, a que nos montamos en el sector de la tecnología. Al final, Victoria, nacida de los inventos tecnológicos, se convirtió en una amiga más de la ministra y de algunas personas del público que no desaprovecharon para tomarse la selfie. ¡Más y mejor país!